Primero, felicitaciones por llegar a la final. Y segundo, sensaciones de la competencia. Es mi primera carrera, porque empecé hoy, pero la verdad que bastante bien. Los 27 espaldas ya es como una segunda carrera mía, antes de la primera, ahora pasó el combinado, es mi primera principal. Pero contenta de seguir en el ritmo, todavía entrar a la final. A ver que fue ahí justo, pero lo bueno es estar ahí. Pero te sacás los nervios del debut, eso es importante. Y a la tarde uno siempre se siente mejor, así que muchas expectativas para la tarde. Lo que le preguntaba a alguno de los chicos ayer y también hoy, ¿cómo te hacen para trabajar las horas estas? Porque hay mucha ansiedad seguramente. Ay, sí, mucha. Pero que escuchás música, vas a la sala de juego, dormís, ¿qué haces? Esto, tenemos de meditación, cada uno tiene su estilo, meditación, relajación, cada uno tiene su manera de relajar. Que a veces no funciona, a veces sí, depende, pero bueno, cada uno tiene la suya. Es muy lindo y muy sorprendente ver que el grupo de natación, están todos hinchando unos por los otros, están todos haciendo hinchadas ahí arriba. ¿Lo programaron? ¿Sale naturalmente? ¿Cómo fue esto? Es que ya tenemos varios torneos de equipo juntos, entonces como que ya nos unimos bastante. Sabemos que eso nos hace más fuertes como equipo y nos motiva. Ayer las medallas de las chicas nos motivaron mucho para los que veníamos en el próximo día. Así que, o sea, sabemos que eso es lo que nos hace ser más fuertes. Y lo último, y te saco del deporte, la villa, la gente, ¿cómo viste esto, las instalaciones? Bien, estamos, la verdad que bastante bien, todo bien organizado, la comida, la verdad que muy bien, nos sentimos muy bien, estamos contentos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y nos encontramos a la noche. Bueno, muchas gracias.